¿Qué es el cine de los abonos? El cine americano. Tengamos en cuenta que las películas taquilleras de esos años eran las películas de John Ford, de Friedland, de Howard Hawks, de unos directores impresionantes. Y esas eran las películas taquilleras, por no decir de los actores que había en ese momento. Entonces yo, para mí, entraba en la sala todo oscuro y de repente aparecieron unas historias que a mí me trasladaban. Yo vivía en un pueblo, en un pueblo, en la Quena, que no salíamos mucho de allí, posguerra, 50 y tantos, 52 nací yo, os podéis imaginar. Y entonces para mí era como magia, un poco era una cosa mágica lo del cine. Y fui madurando una afición por el cine, que luego la trasladé a hacer crítica de cine aquí en Valencia, cuando vine a estudiar, y a llevar, programar cineclubs, presentar las películas y luego hacer coloquios de esas películas. Había una gran proliferación de cineclubs en Valencia en esa época, porque había muchas películas que no las podía ver de otra manera, películas secolovacas, alemanas, de Herzog, directores un poco raros, que la única manera de poder verlas era en los cineclubs. Porque las embajadas, los consulados de Francia, de Alemania, pues te las cedían además gratuitamente, con lo cual te las daban ya además subtituladas y era fácil montar un cineclub. Pues me enseñó que no hay que tomarse tan en serio todas las cosas. Que si rebajamos un poco la tensión y nos divirtiéramos más rodando, sería mejor para la película y para nosotros. Esa fue la primera enseñanza que tuve de Luis. Y luego, aprender, aprender de un grandísimo maestro, aprender y empaparme de su mundo, como he dicho antes, de esa proyección que él hacía a través de sus personajes. Aprender y aprender y aprender. Yo empecé a amar el cine con películas como Calabuch, sobre todo como El Verdugo. Para mí es uno de los mejores directores de la historia del cine. En el propio Almodóvar. Almodóvar se ha reconocido deudor de Luis García Berlanga. De sus personajes, de su visión ácida de la vida. A veces de su pesimismo. Berlanga siempre dice que acaba su película de manera pesimista. ¿Qué otros directores? Hay otros directores. José Luis García Sánchez. También un poco como Berlanga. Cuerda. También creo que le debe bastante José Luis Cuerda a la cine de Berlanga. Ha influido en un montón de... La gran profesionalidad de los técnicos. Tanto directores como equipo técnico. Hay una enorme profesionalidad. Y luego, en cuanto a películas, que hay los... La gente de derechas se empeñó en sacar un latiguillo que era que el cine español solo hace películas de guerra. Pues si te miras a ver las películas de Nadas en el último año, dudo que haya un cine más variado que el cine, en cuanto a temas, que el cine español. Y luego, a nivel de calidad, pues tenemos a Menaba, tenemos a... Sor Goyen, tenemos a... Bueno, Berlanga... Hay un montón de directores de un nivel espectacular. O sea, que el cine español yo creo que está en un momento óptimo. Pero yo en la dirección es un... Ah, yo tengo una definición muy buena. Pero no la tengo aquí. Es el que está encargado de organizar, de preparar... En preparación... Hay dos partes del trabajo de la dirección, la preparación y el rodaje. Pues en preparación tiene que organizarlo todo para que se den todos los pasos que hay que dar. Localizar, hacer casting, etc. Y con todos esos datos, la labor en preproducción es hacer un plan de rodaje. Hacer un plan de rodaje que sea factible hacerlo en el tiempo que te ha... Las semanas que te ha dicho el productor que hay que hacerlas. Que casi siempre son menos de las que tú necesitas. Y luego un rodaje, pues, hacer la orden de trabajo de cada día y llevar el rodaje. Llevar el rodaje significa que desde que empiezas por la mañana eres el responsable del set. De que haya silencio, de que haya concentración, de que todo fluya. Que no se pierdan tiempos. Y luego también de mover la figuración. La firma, la única firma de la oyente de dirección en una película es la figuración. La figuración, claro, sabéis que no se mueve sola. Que cada paso que da un figurante está guiado por el equipo de dirección. Pues poniéndome las pilas. Porque insisto que a Luis no le negábamos nada. Alguna vez le decían pero a Luis, joder, yo tenía preparado esto y ahora... Porque te daba confianza para hablar en esos términos. Pero si él veía que el cambio era para mejorar, pues, que a veces no era para mejorar. El ambiente de lo que te decía antes, que es un trabajo que se hace en equipo y que se hace poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco. Cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito. Y que todos los mismos del equipo son imprescindibles. Eso es lo que me va a hablar hoy. Siempre me he desenvuelto mejor en películas. Pero ahora la serie está ganando un protagonismo y se está haciendo de una manera impresionante. Y yo tuve la suerte de hacer también Tiempo de costuras, que fue una película que... Había unos productores ejecutivos que sabían de qué iban, que se preparó muy, muy, muy bien. Yo me documenté hasta el punto de verme cien horas de documentales marroquíes para ver qué gente había por la calle, cómo se veían más alemanes, más españoles, más franceses, si había más árabes, cómo se movían. Y muchos otros documentales no me sirvieron para nada porque eran del Sahel. Pero de ahí saqué una información tremenda, tremenda, tremenda para luego poder trabajarla con mi figuración. Ahí se trabajó muy, muy, muy bien en Tiempo de costuras. Yo creo que tiene una calidad que se asemeja a la calidad cinematográfica. Rodamos seis semanas en Marruecos y luego todos los interiores los reprodujimos en Madrid, con la forma de los arcos estos tal, pero nos trajimos seis semanas de rodaje en Marruecos, de Tanger y de Tuan. Fueron seis meses de trabajo. Trabajar con Berlanga es más caótico, mucho más caótico, porque su caldo de cultivo es el desorden. Él no prepara nada, improvisa mucho. Pedro es todo lo contrario. Es un ejemplo de rigor, de rigor a la hora de planificar, de los colores que busca, de la combinación de colores que busca, pero sobre todo, que a mí me gusta mucho cine de actores, la diferencia es cómo trabaja con los actores. Es una cosa espectacular. Y cómo tiene claro lo que decían de la terapia que hay que aplicar a cada actor. No todos se les dirige igual, o no todos los personajes se tienen el mismo tratamiento. Y Pedro sabía cómo tratar a cada actor para sacar el máximo rendimiento. Y hasta que no lo conseguía, no paraba, no paraba. Hasta que lo conseguía el día, no paraba. Luis, pues hace un casting bueno, y luego pues rueda, rueda, y él piensa que los actores ya se lo van a dar. De hecho, lo que he comentado antes, los actores son los verdaderos creadores de la película. Es lo que piensa él. Eso es, el real maestro de eso es Hidcock. En el libro este de Trifoque, la entrevista a Hidcock, Hidcock tuvo dos o tres fracasos, solo, y achaca los fracasos a errores en el casting. Incluso, me parece que habla, no sé si has leído el libro, que habla de que hay actores que tienen pinta de buena gente, de una actriz, y que quiere hacer de puta y de mala. Y entonces, dice, pues si tienes la cara angelical, pues hazme... Y entonces, claro, si tienes cara angelical, tienes que demostrarle al espectador que puedes hacer de mala y el tiempo que pierdes en que el espectador entienda que puedes hacer eso, es un tiempo perdido. Así lo cuenta la identificación física del personaje con el actor, yo lo defiendo siempre. Bueno, pues primero, una gran agición y un gran amor al cine. Honestidad, sinceridad, y muchas ganas de trabajar para aprender mucho y ver mucho cine, ver mucho cine, y ver mucho cine antiguo, ver mucho cine antiguo, eso es fundamental, fundamental, fundamental. El otro día, no sé si le disteis el artículo de Scorsese sobre los Marvel y estas cosas y tal, ¿lo visteis? Pues yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice este hombre, es que... Cine y cine, cine comercial de los años 50 y 60, como os he dicho, Freedland, Howard Hawks, La fiera de mi niña, Historia de Filadelfia, fíjate, o los westerns, claro, ese es el cine comercial de entonces, es que claro, vamos, cuando supuestamente todo evoluciona y el cine involuciona, ¿no? Entonces, bueno, ver cine antiguo, ver cine antiguo que hay... Bueno, yo, mira, quería hacer un ciclo en Madrid de realismo poético francés, pues por ahí podéis empezar. Más el carné, Jack Feider, sí, sí. Porque creo que es la mejor película española de todos los tiempos y porque es una de las mejores películas de historia del cine. por por cómo trata ese momento de la historia y cómo le pega el regate al régimen contando esa historia. Cómo, de alguna manera, consigue hacer esa película en el tiempo en el que estábamos viviendo, ¿no? pero sobre todo por todo, por el tema, por cómo la gente se ve obligada a hacer algo que no quiere, obligada por la situación política del momento. La escena final, cuando no sabes quién es el reo y quién es el verdugo, ¿no? Hay un chiste impresionante dentro de la mala uva de Berlanga que cuando se va a comprar la camisa el actor italiano Nino Maffrey le dice ¿y qué nudo gastas de cuello? Y le dice el 37 y dice ¿seguro? ¡Hombre! Cuando le metía el garro de mil pues era la medida, ¿no? Y dice ¡Hombre! Cosas como esas, ¿no? Hacen que uno ame el cine. ¿Cuál es el equipo de la película? No, suelen tener un equipo fijo que de repente según cuando re de la película a lo mejor no lo puede tener porque están haciendo otra cosa. Pero sí a quien le gusta tener un equipo de fijos porque ya se conocen y al conocerse pues es más fácil el trabajo. Yo me tiré seis años, siete años con Colomo y claro, Colomo me miraba así y yo ya sabía lo que quería. Entonces claro, eso, el operador era el mismo, el maquillador era la misma hasta que llegó a su mujer y nos echó a todos. Yo empecé yendo al TAI a la parte de la facultad que no me enseñó nada. Fui al TAI y aprendí a manejar un nagra y en una película que hacía falta un sonido de referencia me metí en una productora y luego pues era una productora de cortos que tiraba de gente así que salíamos de las academias privadas. Corto, 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 corto. Yo he tenido mucha suerte porque yo me fui muy tarde a Madrid. Me fui con 25 años, yo estaba en tercero de químicas ya. O sea, yo me fui muy tarde. Entonces, dentro de lo tarde que yo me fui tuve suerte. Me fue muy bien. Sí, la he vuelto muchas veces, la noche del cazador. La noche del cazador. La vi por primera vez en una biblioteca, la vi en Berimaclet, en un bar que cerraba a las 10, a las 14, a las 10 y media y yo me puse a ver la película en el bar, se hicieron a las 12 y los del bar estaba yo tan colgado con la película que no se atrevieron a decirme señores, señores, hemos cerrado el bar y estuvieron conmigo hasta las 12 hasta que acabó la película. En un bar de Berimaclet vi la noche del cazador. Me quedé tan fascinado que, bueno, me pareció algo mágico, algo irrepetible. Sí, sí.